Cuando trajeron a lejos del estado de Florida Solo traía una consigna y esos muy pocos sabían Venía de ron 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 ¡A la vaca! ¡A la vaca! ¡A la vaca! ¡A la vaca! ¡Con trabajo! ¡Los atrás, mucho儿! ¡A la vaca! ¡Los atrás, mucho! ¡Vale a ti! ¡Vamos! ¡A la vaca! ¡Tienes, cuatro, nueve! ¡Gracias! Si oyen sonar los relojes, las puertas ya están abiertas Si oye el murmullo de gente al empezar la contienda La suerte ya estaba echada en aquella gran carrera Una mirada muy noble y elegante ¡Muyendo para acá! ¡Vámonos! ¡Ahora sí! ¡Nomás el dueño! ¡Alante! ¡Qué gracia! ¡Muyendo para acá! ¡Muyendo para acá! En su registro un demonio El diablo lo desatará El Satanás presentaba Vientas de el chico a agua Un ejemplar muy ligero Pronósticos derrotaba